La Ana Claudia Azul La Ana Claudia Azul La Ana Claudia Azul ¿Por qué no hemos viajado Denny con nosotros, eh? Entonces cuando viajamos, hermano resulta que esta Ana Claudia Azul supuestamente era la tía de la Jessica Jordan La Jessica Jordan y resulta que vienen, pues del Benny Queremos que investiguen, ya sabemos que ha habido cosas, si le digo a los Benny ha habido algunas cosas pero tenemos que ir, pero no sabemos cuándo vamos a ir, porque tenemos que ver unos temas de pasajes y otras cosas más y chequear nuestra agenda también para ir a trabajar allá No, pero no se preocupen de los boletos y no sé qué y no sé cuánto con la Jessica Ya pues si es así no hay problema Nosotros somos tres, cuatro, cinco pero somos con los investigadores y más, porque hay que ir a tomar declaraciones y no sé qué y vamos, hermano dos días resulta que ya ahí ya hablamos con con esta Ana Claudia Azul hemos ido a la casa de la Jessica Jordan y todo eso y bien, que estamos haciendo campaña que aquí son los mareantes, que esto que han hecho faraos de electoral y no sé qué y resulta, hermano que nosotros nos vamos al hotel y volvemos, vengan pues van a venir a cenar, nos dicen a la casa de la Jessica y bueno, estamos volviendo y hermano, ahorita no podemos encontrarnos porque está aquí el Juan Ramón a la mierda entonces más tarde pues ya hablamos y como que más tarde hemos ido, hermano Juan Ramón ya se había ido y estaba esa Ana Claudia Azul ya, pasa no le dimos importancia, hermano ya llegamos aquí y todo eso y en uno de esos viajes que hemos ido a Santa Cruz ¿te acuerdas? ahí justo me llama pues doctor, ¿qué estás haciendo aquí en Santa Cruz? sí, le digo estamos aquí trabajando y justo, no sé si esa noche, te acuerdas hermano que nos hemos cagado de frío una noche que no nos llegó ni sleep ni nada un frío brazo un brazo de mierda y le digo pues al Teniente Laguna como es Teniente? vámonos porque dice que nos puede alojar ahí ya vámonos pues y nos hemos ido hermano y nosotros dormimos al otro lado con la Vagonet con Alexis, ¿te acuerdas? unas 3 noches de Vicero o 4 noches de Vicero 3 noches de Vicero yo me acuerdo, 3 a Vicero un día viernes ya nos volvimos a ver entonces llegado a un momento pues llegamos en la noche hermano pues ya habían hecho una parrilladita y no sé qué comemos ahí, charlamos un cacho y me dice no va a estar puta que los van a ser hermano y no sé qué pues ya, absoluta confianza no, habíamos hablado con el Wilfredo que el Wilfredo también puta y para mi buena concha hermano justo el Wilfredo me llama ese rato ya hermano quiero saber este de Lugo Paz cómo es el asunto pues te voy a explicar pues estoy aquí en la casa el día de una de mis amigas hermano dice te conoce Ana Claudia Arruda no, no, no me ubico me dice puta no sé también el día ha empezado un poco miedo a dudar ya puta llega el día jueves o semano, entramos a roncar el día siguiente tempranito no salíamos etc el día viernes es mano a salir de la casa de esa cojidad doctor, quiero hablar un momentito no sé, era las siete de la mañana debí ser, no sé, por ahí y nosotros tempran salíamos y quiero hablar con mi papá y usted aparece ahí hermano con el esbunco Markovic y el cojudo más quien puta sería, no sé doctor, puta, quiero pedirle un favor que es mi pariente y no sé qué ayúdenme puta no sé, qué cosa incómoda ayer hermano y tú le hemos dudado incómodos, puta, pues si fuera así mi casa de carajo lo hubiera botado yo puse en casa ajena y yo puta no, no quiero dudar no, no, no hay problema vamos a ver qué, qué podemos hacer de acuerdo a los documentos que tengas se lo puede, se lo va a ayudar así, así le desvío y cualquier cosa hablo nomás con la, con la, con la señora no, no hay problema, seguramente no se están en contacto con él no sé qué y pasó hermano, ya nos venimos y al tiempo ya me enteró que esta hija de puta, primero en el Beni para qué nos ha llevado para amedrentar a la gente puta, había empezado a cobrar a todos hermano, vea está aquí conmigo el fiscal y no sé qué en Santa Cruz lo propio pues hermano a este, al esbunco le había sacado plata y no sé a quién es más entonces yo les digo pues eso y si lo supo eso el fiscal Sosa por qué no actuó contra esa mujer por si acaso el día que estuvo el fiscal Sosa efectivamente fue un jueves, yo le voy a decir para que no se olvide del día, nada más para que no se olvide del día jueves no mayo tiene que ser Melvi así el jueves 20 de mayo del año 2010 cuando detuvieron a Santisteban y a Casteo por el caso Rosa incluso llegaron a imputarlo a Santisteban y Casteo vinieron a ese trabajo y ustedes creen que el fiscal dormía cuando venía aquí en una vagoneta Lexus en un sleeping y lo que él cuenta de Esbunco Matkovich es cierto si él sabía que esta señora pidió plata a su nombre por qué no la detuvo nunca porque recibió parte o por qué pregunto fiscal Sosa no lo estoy acusando pero por qué no detuvo a una persona que le puede joder la vida a usted usted que es tan honesto tan limpio tan transparente si usted sabía eso por qué permitió que las cosas sean así yo creo que hay mucho por hablar todavía y vamos a seguir hablando nos vamos nos tenemos que ir al corte ya pero vamos a seguir hablando de esto esto no para aquí porque hay muchas cosas más para decir todavía y claro que vamos a seguir hablando y vamos a seguir mostrando cosas y vamos a seguir cuestionando porque esto es lo que se habla esto es lo que para esto significa el periodismo para decir lo que el poder no quiere que se sepa ok vamos al corte contigo llévate tu primer smartphone por sólo 5 dólares suscribiéndote a planes mensuales pospago